Sola esperando el sol vivo en estas noches y Suspirando sin conciliar mis sueños despierto y me quedo pensando ¿Por qué el destino es así? ¿Por qué todo se cayó? ¿Por qué la prudencia nos olvidó? Cuentan también que tú no has podido añadir algo importante Que nunca ves atrás pero que tampoco vas adelante Que te has convertido así como alguien que no está aquí Que solo y nervioso estás cuando oyes de mí ¿Por qué hay tanta soledad en nuestros corazones que dieron tanto? Me pregunto a dónde van todos los sueños que se han ido bien Y que han volado hacia dónde será realidad Porque las palabras son más escuchadas que los sentimientos Porque siempre el corazón vive en tormentos cuando todo da Y al escucharlo en nuestra soledad es tarde ya ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué hay tanta soledad en nuestros corazones que dieron tanto? Me pregunto a dónde van todos los sueños que se han ido bien Y que a dónde van todos los sueños que se han ido bien Y a dónde van todos los sueños que se han ido bien Porque las palabras son más escuchadas que los sentimientos Porque siempre el corazón vive en tormentos cuando todo da Y al escucharlo en nuestra soledad es tarde ya Y a dónde van todos los sueños que se han ido bien